¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Bien! Tu tu, mi amigo, tu tu, no hay un sexy Tu tu, ese cuerpo tuyo que a mi amas quiere En un rato te busco, hoy en un rato rojo ¡Bien! No hay nadie como tú ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú No hay nadie como tú